bienvenidos al canal el día de hoy comenzamos una serie de vídeos sobre el color está con un poco de teoría del color y cómo podemos aplicar esa teoría en maquillaje en belleza en general en asesoría de imagen y en moda comencemos contextualizando un poco con teoría así que para empezar es importante saber que tenemos los colores primarios que son los que no tenemos de ninguna mezcla en el modelo tradicional tenemos que estos colores primarios son el amarillo el azul y el rojo otros modelos toman como colores primarios el rojo el verde y el azul y otros el cian el amarillo y el magenta así a continuación de la mezcla de dos colores primarios vamos a obtener un color secundario estos 50 50 en porción y finalmente de la mezcla de un color primario con uno secundario obtenemos un color intermedio o también llamado terciario con todos estos colores es con lo que normalmente armamos el círculo cromático este círculo cromático será nuestra ayuda y nuestra guía en colorimetría ya sea que le apliquemos en corrección de maquillajes en tintes en vestuario en cualquier elemento siempre será nuestra guía para los colores así dentro de este círculo cromático podemos ubicar los colores análogos que son los que están uno al lado del otro y podemos también tener los colores complementarios que son los que encontramos de esquina y esquina que es muy importante conocer ya que en algunos casos como el maquillaje o en tinte nos ayudan a neutralizar colores no deseados por otro lado también podemos hablar de las características de los colores esto podría ser la intensidad que es cuando mezclamos dos colores en la misma intensidad de color y también tenemos la temperatura del color que son los colores con tendencias hacia fríos o hacia cálidos los colores cálidos son los que van desde el amarillo hasta el rojo y se dice que son cálidos porque los relacionamos con el fuego con el sol etcétera de estos podemos decir que son expansivos y centrífugos que quiere decir que en los espacios o en los lugares donde los ubiquemos se verán más extensos y entre los colores fríos tenemos desde el verde azulado pasando por el violeta hasta el azul estos son colores con menos movimientos y refrescantes y los relacionamos con el cielo con el agua con la luna por esto decimos que son colores fríos también con el invierno por último podemos decir que el blanco refleja todos los colores y por lo contrario el negro absorbe todos los colores por eso hablamos de este último de ausencia de color ahora pasemos a hablar a lo que expresamos con cada color comenzando con el rojo con el cual podemos expresar poder fuerza de voluntad acción audacia es el color ideal usar para cuando queremos encontrar fuerza el naranja nos habla un poco más de vacaciones de tiempo libre de creatividad de lo lúdico de felicidad y de lo divertido pasemos ahora al amarillo al que relacionamos estrechamente con el sol en este sentido podemos hablar de vigor de alegría de dinamismo energía positiva y exaltación de la persona con el verde expresaremos siempre sabiduría se dice también que es un color sanador que expresa calma se usa mucho para crear entornos o para crear vestuarios tranquilos y nos acerca a la claridad mental y a la creatividad por otro lado cuando queremos hablar de tranquilidad compromiso enfoque seguridad concentración organización y en general cálculos podemos usar el color azul es el color institucional por excelencia con el blanco siempre expresaremos optimismo y pureza con el negro tocamos la idea de lo independiente de lo que es estricto y también cuando queremos dar idea de rigurosidad y disciplina y bueno hasta aquí nuestro vídeo de hoy sobre el color te invitamos a suscribirte en nuestro canal a conocer todos nuestros cursos y contenidos sobre belleza asesoría de imagen y moda y a seguirnos en nuestras redes sociales y nuestras noticias de moda y belleza style point punto club un punto de encuentro entre la moda y la belleza